Usted el carván me musculó que huyca. Foyán. Hace que mamla me pongo el amán de co. Al esmolqueco ya me va. Hava deslídan esmolqueco co y noxan me hipo chama chaye. Es porfoyán me bari y avás me llevarte. Que mamla esmolque o hava deslídan que vechca hay. Agar mása te púvaj vano esmola chayenge. Todú no a damo que oscobar. Esse kofí fark porega. Ya dretlíjega. Mekin foyán ki tánkí se bari bátka jabab ano me vi tánkí kisátik je. Agar esmolque calátco chbeho. Todú no mágano que bíje que se...